En México continuaban las protestas y las marchas por la causa de los 43 desaparecidos. La movilización de maestros, padres, estudiantes y comunitarios tiene lugar en más de 10 estados. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los llevaron! Los seis días de plazo que le dieron los normalistas a Enrique Peña Nieto para que renunciara se cumplieron el fin de semana. Desde entonces, los gritos para que abandone la presidencia se han multiplicado por todo México. ¡Muera Peña! ¡Muera Peña! En estos momentos se prepara una de las mayores movilizaciones de los últimos años en la Ciudad de México. En más de 10 estados, maestros, estudiantes, organizaciones comunitarias y padres de familia están partiendo para el Zócalo de la Ciudad de México para unirse a las protestas y exigir la salida de Peña Nieto. En Oaxaca, pudimos observar el traslado de cientos de manifestantes que van hacia la Ciudad de México. La renuncia inmediata de Peña Nieto y su gabinete, ya que ellos son los responsables de la situación que está viviendo el país. Mientras tanto, en la Ciudad de México ya se vive un clima de tensión. Y ahorita vean cómo me dejaron. Los ganaderos han sido enviados a las calles para reprimir a los manifestantes. Algunos han sido golpeados, como le ocurrió a Rosalinda Rojas Nieves, una madre que llegó acompañando a su esposo e hijo. Ellos fueron arrestados y ella golpeada sin piedad. Yo les pido, por favor, que si ven a mi hijo y a mi marido, me ayuden a buscarlo, porque no sé qué les pasó ahorita. Las próximas horas podrían ser de caos y terror en medio de los gritos que piden la renuncia de Peña Nieto. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición.